Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video, ¿qué es la prueba de cargo y qué es la prueba de descargo? Es muy común que en las audiencias orales, en el sistema penal acusatorio y oral en México, los abogados mencionen las pruebas de cargo o de descargo. La prueba de cargo es aquella utilizada en contra del acusado para acreditar su responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo. Esta usualmente es presentada por el agente del Ministerio Público, quien es el responsable de ser el órgano investigador. El primer momento en el que el agente del Ministerio Público señala sus pruebas de cargo se da en la etapa inicial, a través de la cual señala en dicha audiencia los datos de prueba de cargo pertinentes y suficientes para formular imputación en contra del imputado. El segundo momento en el que el agente del Ministerio Público señala sus pruebas de cargo se da en la etapa intermedia, en su escrito de acusación, en el cual señala los medios de prueba recabados en la etapa inicial y de investigación complementaria. Ahora bien, la prueba de descargo es aquella utilizada a favor del acusado para acreditar su inocencia en un procedimiento. Esta usualmente es presentada por su defensa, quien es el responsable de ser el órgano defensor. De igual forma, el abogado defensor de en un primer momento tendrá la oportunidad de réplica en audiencia inicial, para desvirtuar las pruebas de cargo del agente del Ministerio Público cuando éstas faltan a su deber de objetividad, lealtad y buena fe hacia su contraparte y al mismo juez de control, pero sin entrar en su valoración, ya que este momento es propio de la etapa intermedia. El abogado defensor también podrá en un segundo momento señalar sus pruebas de descargo en su escrito de contestación de acusación, en la etapa intermedia, siguiendo los lineamientos procesales establecidos en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre las pruebas de cargo y descargo podemos encontrar las siguientes. Pruebas testimoniales, aquellos testigos que percibieron la comisión del hecho delictivo a través de sus sentidos. Pruebas periciales, aquellos obtenidos con base en métodos técnicos, tecnológicos o científicos y elaborados por profesionales de la materia, grafoscopía, médico-legistas, psicológicas, médicas, etc. Y pruebas documentales, actas de nacimiento, defunción, identificaciones oficiales, escrituras de viviendas o terrenos, mapas o croquis, actas de retención o detención, acta de primer respondiente, cadena de custodia, copias simples o certificadas, cartas, escritos simples, etc. Y prueba nueva o superviniente, aquella que por su naturaleza no existía o no era posible ofertar en el momento oportuno. Por supuesto que todo medio de prueba deberá ser valorado por un juez de control en la audiencia intermedia a fin de que sea incluido en el auto de apertura a juicio lar que el juez de control dicta al finalizar la audiencia intermedia, o bien, para que sea excluido por no haber reunido los requisitos de procedibilidad conforme a las reglas de oferta, valoración y libertad probatoria. Si deseas aprender más de la valoración y libertad de la prueba, te dejo el enlace en la descripción del video. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal Tu Abogado Virtual, dale me gusta y compártelo. Saludos cordiales.